Vamos a ir ahora a Medellín, donde hay conmoción por el crimen de un sacerdote Sebastián Palacio. ¿Qué se sabe de este caso? Catalina, ¿qué tal? Buenos días. Se trata de John Freddy García, un sacerdote de 50 años de edad y que según las autoridades pertenecía a la diócesis de Apartadó. Dicen inicialmente las autoridades que este hombre se movilizaba por el occidente de la ciudad, especialmente por el barrio Belén-Los Alpes, cuando algunos hombres se acercaron y lo apuñalaron en reiteradas ocasiones. En este momento, en materia de investigación, ¿qué fue lo que ocurrió? Dicen algunas personas que estaban en el lugar que este era un sacerdote muy querido y reconocido en toda esa zona también de Lourabá, del departamento de Antioquia y aquí en la ciudad de Medellín, donde también se desempeñaba como docente de ética. Vamos a estar muy pendientes sobre el desarrollo de esta información y qué dicen las autoridades y también en este caso la Iglesia Católica en relación a este homicidio.